buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos gente vamos a empezar con 2 en el plezzi esta vez a ver qué tal o louis que tal tío me motivado 30 es lo echándole horas tío no entras disparando no no entras disparando es que claro ahora estoy más confiado ahora estoy con la lanza esta sabe sé adrián muy bien tío tú qué tal cómo estamos porque hay bichos que mueren a distante que disparan lágrimas y te puedes dar el hit o bichos explosivos no vengo de aprender un rato ahora esa no una ran voy de espalda porque creo que es la lanza hace daño no 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 vale daño te puede estar ya un bicho en la cara lo típico no pero yo mi inconsciente vale pues no pues me sale disparando sí y ahí gracias por el follow bienvenido no ole muy entras vale me lo llevo Y voy a pillarme Pues si cazos le voy a dar aquí Vale Me he gastado ahí una bomba Mira, y por lo menos he recuperado Sabiendo que ahí no había nada, ¿no? Sabiendo que ahí no había nada, tío Así que por lo menos para llevar esos recursos, ¿no? Y mirar aquí ahora Diemperor Está muy bien ¿Vale? Está muy bien Vámonos Por la verdad que han salido buenos ítems, sí, tío Han salido buenos ítems, chavales Qué bien trae o no, ¿eh? ¡Ahí! ¡Olé! ¿Vale? Más bombas, esto es importante, ¿vale? No, no, planetarios no rentan nada, amigo Planetarios no rentan nada Yo entro a la sala del tesoro y si veo que un ítem que no me interesa, tío ¿Sabes? Pues ya está Le tiro para atrás Pero un ítem de daño Yo no puedo rechazar un ítem de daño Porque tú te puedes saltar tres pisos, por ejemplo, de sala del tesoro, tío Y a lo mejor... Y luego te toca el planetario Júpiter ¿Sabes? Vale, fuera Puede estar aquí Correcto De débil Vamos a darle aquí, por si acaso Vale A ver qué hay en la tienda, espérate Vale Vale, pues espérate Agarro esto Compro Compro Y ya está Y me lo llevo Está bien, ¿no? Está bien Y ahora voy a ir a pacto un momento ¿Vale? Voy a ir a pacto, ¿vale? Porque a lo mejor puedo hasta agarrar los dos, ¿no? Si hay más de dos ítems ¿Vale? Correcto ¿Ves? Todo tiene... Todo tiene sentido, chavales ¿Entendéis? Todo tiene sentido, tío Para que veáis, ¿eh? Y ahora ya Me llevo el... El relojito este ¿Cómo aprendo? Vale Vale, no me ha servido Arcarado ¿Ve? Yo esto Yo esto no me lo salto Ni borracho, amigo Yo esto no me lo salto Ni borracho Teniendo un Ghost Pepper Y Perfection ¿No? Que va a salir luego Ni borracho, tío ¿Sabes? Lo malo hay que tener cuidado, ¿eh? Con esas explosiones Las explosiones estas de gas, tío Que con el fuego Hace que explote ya, ¿no? ¿Sabes? Mira, mira, queda aquí Vale Pues ya está Hago así ¿Vale? Y me pillo la corona, ¿no? ¿Sabes? Es una buena forma De usar también así El... El reloj, ¿no? Viendo a ver Que hay El... El otro ítem, ¿no? Pero mira Logré que un amigo A jugar a Isa Gracia Que vio una sinergia Amoragra de Princeton Mientras me vio jugar Nada, es que... Hay mucha gente Que juegan Sin tener Ni la más remota idea Sin tener Conocimiento del juego Pero les gusta Lo que es el gameplay En general, ¿no? Por el tema del... Rock light, ¿no? Del estilo de juego Que tiene Esto, ¿no, tío? Por eso, tío Es la magia ¿Ve cómo no es bueno Entrar disparando, chavales? ¿Ve cómo no es bueno Entrar disparando, y yo? ¿Y yo cómo lo hago? Y inconscientemente ¡Y ese Manu! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis, chavales? Vale, fuera ¡Y Flavius! ¿Qué tal estáis, chavales? Vale, voy a ir Al espejo, tío Y veremos... A ver No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado No hay que tener cuidado, tío Que encima hay muchos gases Por ahí, ¿no? Esparcido, tío Vale ¿Ve has visto Como ahora ya me relajo? Mira Esto es lo que me da coraje Que siempre me sale una trampilla Aquí en el espejo Con un puto Mercado Mercado negro Qué sinvergüenza, ¿eh? Qué sinvergüenza Que no salen nada de ítems Aquí, tío Bueno, nada Popocho ¿Qué tal, tío? Desde Navidad Ahora estoy jugando Y tengo mi primera breaking ¡Ojo! Renato Grande ¿Me ha esquivado la bomba? ¿Eres sinvergüenza? ¿Me ha esquivado la bomba? No sale, tío Ya lo he comprobado Mira, lo vamos a comprobar ahora Mira, ¿eh? Recordad dónde estaba la trampilla, ¿eh? Mirad, ¿eh? Mirad dónde estaba la trampilla, tío Estaba aquí, ¿no? Ah Sí, eso es lo que nos han dado El Eden Blessing Fae No me enfado Pero me da coraje ¿Sabes o no? Minuto 10 Estamos por aquí Muy buena Muy buena, tío Muchas gracias por los follow Bienvenidos, chavales Muchas gracias, gente Bienvenidos todos Que estén todo lo hartos Yo también os amo, gente Me cago en todo lo que se menea Yo os amo más ¿Tiene alguna chuche favorita? Hostia Yo la chuche ya Ni me acuerdo, tío Yo me acuerdo De la lengüeta esa Esa me encantaba, tío Además lo utilizaba mucho Para entrenar Porque tenía mucho azúcar, tío Y nosotros Como entrenábamos duro Con el parkour Y todo eso Que hacíamos parkour Es como una lengüeta, ¿no? Una lengüeta grande, tío Bueno, larga, ¿no? Y eso Te lo comía Te lo comía bien, tío Sí que es verdad Que pillamos chuches Cuando íbamos A entrenar, ¿no? De la típica bolsita Pillamos eso, tío Ole ¿Tú te habías hecho parkour, tío? Ácidas Me gustan más las ácidas, tío La verdad Porque, por ejemplo La lengüeta esa Era ácida, ¿sabes? Porque nosotros No éramos De bebida energética Ni nada de eso, tío Éramos al menos De pillar De pillar chuche, ¿no? Pero yo, por ejemplo De bebida energética Nada, ¿eh? ¡Anda! ¡Anda, tío! Lo que hay ahí ¿Cómo se recarga el reloj? Yendo al siguiente piso Nosotros Empezamos con el parkour En los vídeos del Errellano Del vídeo que salió De los hermanos estos ¿Cómo se llamaba? Que son ingleses, tío Three Grand Family, ¿vale? Del grupo Three Grand Family, tío Que ponía una canción De Matrix, tío Buah, no me acuerdo El nombre ¿Hay algún ítem Para que el reloj Tenga tres cargas? ¿O es así de seria? Chase Armitage, ¿vale? Chase Armitage Yo empecé el parkour Por ese Por ese vídeo Y nosotros Hemos estado años ¿Vale? Hemos estado entrenando años Luego se inventó Lo de la boya Que es enterrar la boya En la arena Y saltar Y hacer mortales Muy guapo ¿Vale? ¿Vale? Lo que pasa es que yo Al mudarme a Londres ¿Vale? Ahí ya Con el frío Ya se me estaba quitando Las ganas Entrenar Solamente íbamos a gimnasio De estos Que nos permitía hacer mortales Gimnasio deportivo ¿Vale? Que nos Que nos dejaban Los de calle Arquilarla ¿Vale? Y teníamos Una hora Dos horas De entrenamiento Y ahí hacían mis cosas ¿Vale? En Epic No tienen las tres cargas Claro En Epic Será porque No han actualizado ¿Vale? Pero sí que tenía Las cargas antes Y en la última actualización Pusieron de nuevo Las tres cargas Pues mira Yo el año pasado Que estuve en Madrid Para recoger Juego de mesas De Lysac Tío Fuimos a un centro De estos De cama Elástica ¿No? Y mira Mira que yo He engordado tela He engordado tela Por una lesión Que tuve ¿No? Y mira Eso no La memoria muscular ¿Eh tío? No se Olvida Yo me saco El cor ¿Vale? El cor Que es Pégarle la chuta Y girar ¿Jugará la de Lilaran Luego? No La chuta ¿Eh? Sí, sí, sí Y yo Pues me salía ¿Eh? Aún así Engordando más ¿Eh? El cor Tío Es de mi movimiento Favorito ¿Eh? Yo no hacía burradas ¿Vale? La verdad No hacía burradas Pero lo que yo sabía hacer Lo hacía muy clean Muy limpio Muy fluido ¿No? Así es como yo hacía Los mortales Y todo eso Tío Mira Lo que está saliendo Y yo El backflip El El frontflip El árabe El barani ¿Vale? El webster ¿Vale? El wallflip El pumpflip ¿Vale? Son movimientos básicos Pero yo la Yo la hacía muy clean ¿Vale? Mira Aquí está ya Planetario Me llevo esto Prefiero un Neptuno Para disparar más rápido ¿Sabes? Aquí es de No se puso tanto la moda Trix Hacíamos los gustitos Yo la verdad Es que desde que Vimos lo de la boya Y tal Me gustaba más La acrobacia Así que hacía parkour A veces Cuando nos íbamos a la playa Siempre nos parábamos A una zona A hacer un poco de parkour Pero sí que a nosotros Nos gustaba más Ir a la boya Y hacer mortales ¿No? No sé Pero eso Si la próxima vez Voy a Madrid Porque tú conoces A Camacho Freerran Es un conocido Del parkour De Cádiz De la época De Daniel Brenes Y esta gente Del Volti Dios mío El Néstor Carmona El gordito OTL ¿Vale? El mono Madre mía Ese sí que Ese tenía muelles Tío Yo soy de un pueblo De Valencia Ah amigo Pero tú no veías Los vídeos Por ejemplo Los vídeos de parkour Que se subían En su momento En Youtube Tío Marcando estilo Es un grupo De Huelva ¿Vale? Dios ¿Eh? Que recuerdo Tío Hostia Espérate Que se me había olvidado Un momentito Es que estoy aquí Hablando Y se me Olvida Hacer las cosas Tío Que me queda Que llevaba El de full ¿Eh? Y yo ahora Este año En este mes Hago ya un año Entrenando ¿Vale? Volviendo a los A los entrenos Ahora estoy en boxeo ¿Vale? Por una lesión De hombro Que tuve Y yo ¿Dónde está La calavera Marcada Tío? Yo escucho mucho A la A la A la ¿Qué? ¿Eso ¿Qué es? No lo sé Tío Perdona Mi ignorancia Vale Está aquí Está aquí Está aquí La plazuela No lo he escuchado Yo era The Freedom ¿Vale? Que The Freedom Era lo que estaba El Daniel Brenes Y el Kamash Y toda esta gente La 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 Vida Team Que es el grupo de Madrid En su momento Que estaba Link Gadi ¿Vale? Que Link se lesionó Del cuello Y que estaba Que estaba Para 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 Pelérico Y se había recuperado ¿Vale? No me gusta Vamos a pillar esto ¿Vale? Y nada Chavales Vámonos Se acabó Nada De Granada De Granada De Granada Estaba El En esto En esto Carmona ¿Vale? Que ese era Hacía gimnasia Deportiva ¿Vale? Y luego Y luego eso Con la Gimnasia Deportiva Y tal Pues se metió En el En el Parkour ¿No? De Granada No me acuerdo Yo creo que Conocí a uno Que es de allí De Granada En Londres ¿Vale? Que íbamos Siempre al mismo Gimnasio Todo el mundo ¿No? Los gimnasios Deportivos Y era un Crack Tío Alex Segura Yo Alex Segura No lo Conocía Ahora Si Porque Me sale En los De los Vídeos Pero Yo Antes No lo Conocía Alex Segura ¿Ve? Ese Otro Chava Que tampoco Hace Burradas ¿Vale? Pero Ese Chava Hace Muy Clean Los Movimientos Yo soy Más o Menos Del estilo Segura ¿No? Él Tampoco Eso Hace Burradas ¿Vale? Pero Eso Él Hace Clean Las Cosas ¿Sabe? Las Precie ¿Qué oí? Las Precie Y ahora Eso Me he Huntado De nuevo Gracias Al Twitch Pues De nuevo Tengo Contacto Con el Camacho Tío Que Camacho Sigue Haciendo Parco Y tal Y Mira Pues Si Me da La Oportunidad Tío No voy a Pillarme El Cuchillo Si Me da La Oportunidad Pues Entreno Con Ellos ¿No? Porque Esta Gente También Hace Burradas Y Todo Eso Tío ¿Sale Hash? Puede Ser Puede Ser Tío Y puede ser que también Encienda el foco hoy Encienda el foquito, tío Porque está Oscureciendo hoy pronto por el tema De que está nublado el día ¿Vale? Ahora nos saltó un metro Pues tío, yo te lo juro Me quedé sorprendido la última vez Porque me acuerdo que me sacaban Mis Árabe, mis backflip Mis frontflip El core, que no sabía que me lo iba a hacer Y lo hice Y me lo sacaba Aunque caía en un foso de esponja Pero el movimiento lo hacía, ¿sabes? Y me quedé sorprendido Ahora que más o menos he adelgazado más Estoy más en forma, ¿vale? Pues la verdad que estoy intrigado Por querer hacerlo de nuevo, ¿no? La verdad Estoy más y estoy intrigado Por hacerlo de nuevo Y a ver si lo hago igual, ¿no? Leon Marte Gracias por el follow Bienvenido Sale quedada en fan Hostia, ¿eh? No, pero a mí me gustaría Hacer una quedada con seguidores Tío La verdad No, Gucci Yo lo que estoy en boxeo Anda ahí O curso de Blay La madre que lo parió, tío Por lo menos que sean tiers Gracias Y gracias De verdad Un detalle Yo sí Yo quiero Espero que algún día Cuando pueda Me gustaría hacer una quedada Por lo menos En Madrid, tío Que Como es zona céntrica Y que Quien se pueda desplazar Por que se vaya allí ¿No? Al medio, tío ¿Sabes? Que yo también me desplazo allí Muchas veces ¿Sabes? Pues sí Con el AVE este nuevo Que sale barato Es francesa Creo la empresa Ni idea, tío Ni idea, tío Uh Me lo llevo Me llevo Diplo Me llevo Diplo Por si acaso No es muy bueno Su maría Perdón Gracias Un detalle Yo me he quedado Con la espinita De verte En Emergy Pero no pude Porque estaba Trabajando En el evento Hostia Tú estaba Trabajando allí Tío Pues Mucha gente Que estaba Trabajando allí Me han visto Y Le regalé Las cartas También Y todo eso Eh Pásaselo A Mafla Al moderador No se puede Pasar link Aquí, tío Porque ya sabes Que puede venir gente Random Por casualidad Y Pasa Un link Así raro, ¿no? Ahí está Mafla Míralo Pues A ver Este año, tío Este año Yo voy a volver A la Gamera Y seguro, ¿vale? Y Y puede Que también Este año Que todo el mundo Está sospechando ¿Vale? De que Hagan una Twistcom También aquí En España ¿Vale? Porque El año pasado Se hizo en París Tío ¿Vale? Porque Están como Como que empezaron En Alemania Luego Ásterdam Luego París Y luego Y como que Van bajando Tiene pinta De que este año Puede ser en España ¿No? Esperemos, tío Vale Espérate Y yo esta vez Ahí Por lo menos Puedo ir como Creado El contenido ¿No? Ya que Hostia Me lo llevo Del tirón Tú Ah, oigo No, aquí Solamente hay Errense No Llegan Otros Trenes Tío Pero vamos Que a mí me salió Desde Jerez Hasta Madrid Unos treinta y pico euros Que tampoco Que está muy bien De precio, tío Otro mes de suscripción Para el guati De mi corazón Uy 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 Que bonito Por favor Twin Muchísima gracia, tío De verdad Muchísima gracia, tío Ah, en plan Que tú compras los billetes Pero que el tren Es de Renfe Es lo que me estáis diciendo ¿No? Va por las mismas vías El tren no es de Adif Es de Esta compañía Y esta operadora Vale, vale Es que no sé Si pasa por aquí ¿Vale? Es que no sé Si pasa por aquí Tío De momento Tiene pocas sedes Claro Lo mismo Tratadito Que clave ¿No? Claro Claro No Pero a mí De todas formas Eso Si yo lo compro Con antelación A mí me salió De De aquí A Madrid A treinta y pico Euro Que está perfecto Tío Treinta y pico Euro Ida Y treinta y pico Euro Vuelta ¿No? Sesenta euros Que no está nada mal Tío Yo no me quedo Vale Esta Relaja Ahí está Ahí está Al menos No había visto Las bombas Tú No había visto Las bombas Y yo Relajadito Es pon Y en todo Un frentillo Relajadito Ezer Guati ¿Sabes? Relajadito ¿Eh? Otro vez Esta sala Es increíble ¿Eh? Yo me cago En todo lo que se menea Tío Ala Pues ya está GG GG Se vale No hay más na que ver No hay más na que ver Relaja Es que es increíble Es que digo eso Y de repente Pon En todo tu cara Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis No hay más na que ver